Hola que tal mi gente como estan mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro y mas como bien lo pueden leer en el titulo, en el video de hoy voy a estar compartiendote pequeños trucos o cosas que deberias verificar a la hora de comprar o adquirir un dispositivo Apple o en este caso especificamente un iPhone usado ustedes saben que cuando compramos un iPhone nuevo va a venir con las condiciones optimas pero si se trata de un iPhone en el caso de este usado que ha sido de otra persona hay varias cosas que hay que tener en claro antes de proceder a la compra de este dispositivo en primer lugar es lo mas obvio, es lo que se puede ver asi a simple vista es la condicion del telefono, como luce, como aparenta si nos los estan vendiendo asi mismo como esta, normalmente va a tener un cover siempre lo vamos a retirar y vamos a verificar todo lo que el telefono tenga de imperfecciones cosas que se vean bien, que por lo menos la parte fisica se vea bien como pueden ver este celular no tiene ninguna imperfeccion tiene una particularidad que solamente las personas que saben se pueden dar cuenta como por ejemplo, este telefono en particular, la pantalla se le daño a la original y ha sido reemplazada, como yo me di cuenta que esta pantalla ha sido reemplazada bueno, como pueden ver, miren, muchas veces las pantallas que le ponen a estos teléfonos pantallas de reemplazo, tienden a ser diferentes en tamaño osea, es muy, muy, muy minima la diferencia de tamaño pero aun asi, muchas veces no encajan los tornillos que le van a poner ahi como es el caso de este telefono, como pueden ver no tiene tornillos por lo que la pantalla solamente esta puesta, pero no esta fijada por los tornillos y eso es un punto a reconocer a la hora de adquirir un nuevo telefono número dos, tienen que asegurarse de que los puertos de carga, en este caso es un cable que no sirve obviamente no van a poder verlo, pero los puertos de cargas tienen que ser funcionales tienen que siempre probar que todos los puertos de carga funcionen de ambos lados que cualquier cargador que le conectemos, ya sea cargador o auricular o cualquier adaptación que vaya conectado aqui en el puerto Lightning que por lo menos este funcionando número tres, son las bocinas auriculares si tenemos acceso al telefono, como en este caso tendremos que reproducir una musica, un audio, lo que sea, cualquier video de youtube que encontremos que sea audio stereo, recuerden que estos celulares cuentan con audio stereo que va a significar que el sonido va a salir tanto de aqui como de aqui para reproducir un sonido envolvente y que tengamos una mejor experiencia muchas veces esta bocina de aqui esta dañada o esta de aqui esta dañada tenemos que asegurarnos de que ambas bocinas funcionan es muy fácil, solamente entramos a la plataforma de youtube y buscamos audio stereo y reproducimos cualquier audio stereo que este aqui en la plataforma de prueba, lo voy a bajar porque tiene derecho de autor y tenemos que hacernos asegurarnos de que se escuche tanto por aqui como por aqui en ambos lados regresando al tema de la pantalla del que ya les hablé de cuando uno tiene aqui los tornillos si el celular esta asi que se puede acceder si no esta en el hello o en el hola en la pantalla de inicio les recomiendo que verifiquen esto las pantallas adaptadas no tienen el true tone la forma de hacerlo es deslizando desde aqui arriba abriendo el centro de control y dándole aqui y como pueden ver los iphones que tienen las pantallas cambiadas no tienen el true tone porque eso es una opcion que se encuentra en el dispositivo osea en la pantalla en si, no en el sistema por lo tanto si le cambiamos una pantalla y se la ponemos una pantalla falsa como es el caso de este telefono pues ya va a desaparecer la opcion true tone y esto es una forma muy muy ingeniosa de darse cuenta si la pantalla ha sido reemplazada o no algo que tambien es de ley revisar a la hora de comprar un nuevo telefono es la condicion de la bateria dependiendo mucho del año del telefono vas a revisar tambien si la bateria ha sido reemplazada o no le damos a configuracion nos vamos a bateria le damos a condicion y como pueden ver aqui nos va a aparecer la condicion de la bateria en este caso esta super bien pues es un iphone que ya tiene aproximadamente 3 años en el mercado y apenas va por un 86% osea que el uso de este celular ha sido algo normal ha sido un uso bueno y la bateria obviamente no ha sido reemplazada si hubiera sido reemplazada tuviera una bateria aun mas alta osea no es posible por ejemplo tener un iphone 6 con una bateria al 100% un iphone que salio hace mas de 5 años entonces lo normal es que este por ejemplo una degradacion de un 5 a un 10% por año en los iphones mas viejitos de igual manera si lo van a comprar utilizados osea ya usados por otra persona nos vamos aqui a configuracion deslizamos hasta donde dice bateria le damos a condicion como pueden ver esta esta en 87% incluso tiene mas que este que es mas nuevo la diferencia es que este celular yo casi no lo utilizo yo lo tengo aqui como tirado en una gaveta casi no lo cargo, casi no lo uso por lo tanto la bateria esta en 87% muchas veces las personas venden los dispositivos asi sin decirle a los compradores los problemas que tienen a veces tienen problema minimo como por ejemplo el flash muchas veces los celulares no tienen el flash funcional siempre tienen que probar que el flash funcione que todo este funcionando encienden el flash, lo apagan y lo encienden muchas veces tambien la camara esta dañada tienen que revisar que todas las camaras se vean bien que no tengan ninguna ruptura en el lente tanto la trasera como la camara frontal tienen que revisar que todo este super bien una vez tuve un problema con un iphone 7 plus al cual no le funcionaba la camara frontal de alguna manera estaba dañada lo extraño es que la camara si funcionaba dentro de otra aplicacion por ejemplo yo abria la camara de instagram y si funcionaba sin ningun problema pero cuando yo abria la camara nativa del iphone la camara frontal no funcionaba y en verdad hasta la fecha todavia no se cual es el problema que tenia ese celular pero nunca me funciono la camara frontal con la camara con la aplicacion de la camara nativa y estaba siempre actualizandolo y actualizandolo y aun asi el problema no se corregia pero bueno yo lo que hacia era que tomaba todas mis fotos en la camara de instagram tienen que revisar tambien que toda la botoneria del celular en el caso de estos si tienen menos botones solamente estos y estos tres botones bueno tres botones y un switch tienen que revisar que estos botones todos esten buenos que cuando los activemos funcione a lo que le estemos dando como pueden ver silencio no silencio, silencio, no silencio que el volumen este funcionando cada vez que lo presionemos que el boton de apagado y encendido este funcionando normalmente este tipo de botoneria no suele dañarse en los iphones pero de todos modos no esta de mas revisar a ver si esto esta en funcion o no como ya les dije en los iphones mas viejitos estos iphones como no tienen toda pantalla cuentan con este boton aqui y este boton suele dañarse en el caso de que tengan huellas revisen aqui la huella si funciona pero muchos iphones de los iphones 8 para abajo que son los que tienen boton tienen esto aqui dañado tienen este boton dañado la huella dañada o cualquier otro boton de aqui asi que siempre tienen que revisar eso como pueden ver este tambien esta totalmente funcional es un iphones 6 pero todo aqui funciona sin ningun inconveniente obviamente si les estan vendiendo un celular de x capacidad tienen que revisar que su celular sea de hecho de esa capacidad nos vamos a general nos dirigimos a espacion iphone y comprobamos el espacio que tiene nuestro iphone aqui como pueden ver este tiene 35.7 gigas ocupados de 64 eso quiere decir que este iphone en particular es de 64 gigas no andes creyendo que te digan no te voy a vender un celular de 128 gigas o de 512 gigas si no revisas porque puede que estes pagando el dinero que vale un celular de 128 gigas y en realidad estas comprando uno de 64 aqui puedes revisar todas las configuraciones del celular le das aqui a general le das a información y aqui te va a salir todo lo relacionado con tu celular o el que estas a punto de comprar y nada basicamente esos son los puntos claves a revisar a la hora de comprar un iphone o un dispositivo cualquiera que este utilizado revisar que todas estas condiciones esten bien que cumplan los requisitos ahora si te estan hablando con la verdad si te estan diciendo bueno este celular tiene tal o x problema pues ya quedarán en acuerdo con los precios de acuerdo al problema que tengas si es un problema muy grave como por ejemplo de reemplazo de bateria que se descarga mucho que la condicion esta muy mala y ahi entonces el precio deberia ser discutido para que se haga una rebaja significativa de lo contrario cualquier otra funcionalidad ya seria algo menor como por ejemplo el puerto lining que es un reemplazo sumamente económico de realizar que te digo un reemplazo de algun boton es barato pero si se trata de la pantalla de la bateria de algun componente interno como les explique el error que tenia el iphone 7 que la camara no se veia ya esos son problemas mayores asi que ya saben chicos espero que les haya servido este video y estos tips a la hora de poder comprar un iphone de segunda mano o un iphone usado aparecen muchas personas que venden esos iphone no porque esten dañados sino porque quieren actualizar a una nueva version asi que siéntate con suerte a la hora de buscar tu iphone utilizado asi que muchísimas gracias una vez mas y nos vemos en una proxima entrega Shaito pues entonces mira si 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 pues si 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 se